Se realizó la entrega de un nuevo vehículo al Departamento de Salud que fue designado para el programa Postrados, el que será utilizado por los profesionales que integran este equipo de trabajo para sus traslados en las visitas a usuarios. Este tipo de acciones, como la llegada de la anhelada lancha ambulancia para los habitantes de Peuya, habla de las buenas gestiones que realiza el municipio, esto para entregar una mejor calidad de vida a la gente de Puerto Varas. Así lo manifestó el Director de Salud de Puerto Varas, Rodrigo Negrín Nedinger. Bueno, lo que acabamos de hacer es entregar un nuevo vehículo para la dotación de la Dirección de Salud Municipal, un equipo que va a ser destinado al equipo de postrados para poder hacer sus rondas, para poder hacer las visitas, para poder relacionarnos mejor, entregarles un mejor servicio a nuestros usuarios, y por lo tanto muy contentos porque ustedes ven, van a tener un maravilloso vehículo para poder hacer su trabajo, para poder avanzar en todo lo que tenemos que avanzar, y muy contentos del apoyo que nos ha dado la Administración Municipal, el Alcalde que nos ha permitido dar este gran paso y continuar de alguna manera trabajando en pos de mejorar la salud para los usuarios de la Comuna de Puerto Varas. Por su parte, el Alcalde Álvaro Berger señaló que esto ayudará a mejorar la conectividad de los sectores rurales con la salud, lo que es primordial en nuestra comuna, dando prontitud y calidad en el servicio.